Hola amigos, sean bienvenidos a mi primer video tutorial, soy Jean-Pierre García y en esta ocasión vengo enseñándoles a como descargar el Windows Live Messenger 2009 y el Messenger Plus. Bueno, para descargarlo lo que tenemos que hacer es ir a la descripción del video, al link que les voy a dejar en la descripción del video, que los llevará a la siguiente página de MegaVlog. Van a tener que copiar el código que les pida la página, por ejemplo a mi me pidió que esté el siguiente código. Después de que lo copien le dan a descargar archivo. Esperan. Bueno, a mi me sale esto porque yo tengo un programa llamado Download Manager, bueno, es para acelerar las descargas y pues a ustedes, depende del explorador que tengan, les va a decir que si quieren guardar el archivo o abrirlo. Bueno, le van a dar a guardar el archivo y lo guardan en el escritorio, preferiblemente. Bueno, yo acá le doy cancelar, pues, porque yo ya lo tengo, pero ustedes lo descargan. Después de haber descargado el archivo, les va a quedar un RAR como el siguiente. Lo que van a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Después de que se les haya extraído, les van a quedar los dos siguientes archivos. Los cuales van a ser el setup del Windows Live Messenger y el setup del Messenger Plus. Bueno, primero van a utilizar este, el que tiene la banderita de Windows, que les va a ayudar a instalar el Messenger. Bueno, después de que se les inicie esto, el programa les va a salir lo siguiente. Que, que programas quieren instalar. Les va a dar la opción del mail, la galería fotográfica, el toolbar, el radar, protección infantil, Microsoft Office, Ulook Connector, una actualización del Office y el Cyberlock. Y el Messenger. Bueno, pues, yo solo instale el Messenger, porque el otro casi no lo utilizo. Pero bueno, ustedes le dan a, eh, chulean los que quieren instalar. Por ejemplo, si quieren instalar todos, con el Messenger les va a tardar aproximadamente unos 45 minutos. Sí, unos 45 minutos, depende de su computador. Y si solo instalan el Messenger, más o menos unos 10 o 15 minutos. Bueno, le dan a instalar y ya les va a, después de instalarlo y que tengan su, su Messenger, bueno, eh, van a ir por, por el siguiente, por el siguiente icono que les extrajo el archivo. Que es el instalador del Messenger Plus. Bueno, después de que se les abra el instalador del Messenger Plus, lo que van a hacer es, acá ya va a estar en español. Le dan siguiente. Eh, le dan acá en, no quiero dar mi soporte en instalar el patrocinador. Siguiente. Aceptan los términos y condiciones de uso. Siguiente. Y esperan a que se, bueno, después de instalado les va a salir lo siguiente. Acá pueden ver que ya tienen su Messenger Plus. Lo pueden comprobar en su Messenger y, pues bueno, le dan a finalizar. Y, bueno, pues eso fue todo. Espero les haya gustado mi primer video tutorial. Eh, yo ya tenía una cuenta antes, pero la eliminé, no sé por qué. A veces me dan loqueras. Y, pues bueno, espero ser uno de los mejores canales de YouTube. Y, pues, hasta luego amigos. Ojalá les haya gustado el video.